Hoy se presentó a las instalaciones de la FELCC Susana Figueroa, quien habría sunchado el ojo de un trabajador de un restaurante de comida rápida. La señora está denunciada de oficio por lesiones graves y leves. Ella ha hecho uso de su derecho constitucional a guardar silencio, se ha presentado acompañado de su abogado, ha presentado toda la documentación con respecto a riesgos procesales. No procede a ordenar su detención de la misma, toda vez que el certificado médico forense, como les he manifestado, acredita solo cinco días de incapacidad médico legal. Intentamos dialogar con Susana, sin embargo, ella no quiso dirigirse a nosotros. También nos comenta la fiscal, el estado del joven agredido. Tiene cinco días de impedimento, estamos a la espera de que el oftalmólogo, que es el especialista, el que nos va a manifestar si él va a tener futuras complicaciones. Aquí se ha hecho presente una abogada por parte de la víctima, quien ha manifestado de que está coadyuvando con el tratamiento del especialista con la víctima. Es lo que nos ha manifestado, va a correr con todos los gastos hasta que esté totalmente restablecido el ojo de la víctima. Esta investigación prosigue y se está a la búsqueda de otros testimonios. Se va a proseguir con la investigación, se están recabando más testigos que estaban en el lugar, objeto de que se presenten a declarar dentro del presente caso.